¿Qué es la autonomía del arte y la especificidad de los medios artísticos? La especificidad de los distintos lenguajes empieza a conmoverse. Entonces vamos a hacer un recorrido, empezamos con el arte de los medios de Roberto Jacobi, en realidad Roberto Jacobi aparece a la cabeza de algo que es un proyecto en realidad colectivo. El arte de los medios busca dejar en evidencia en principio la desrealización de los objetos por parte de los medios masivos. Tenemos acá dos grandes proyectos, lo más conocido es Happening para un jabalí difunto y Tucuman Arde. Happening para un jabalí difunto consistió en un informe enviado a los medios masivos respecto a una supuesta performance en la que habrían participado varios artistas. Entonces la construcción mediática de un evento que en realidad nunca existió es el objeto final de esta experimentación. Y Tucuman Arde, que es quizá la obra más conocida, fue una experiencia colectiva que intentó intervenir en el discurso político a partir de una serie de manifestaciones contrainformativas. De fotos, grabaciones, videos que tomaron como eje la situación de la industria azucarera de la provincia norteña. Entonces acá tenemos algunas imágenes, tenemos en principio el manifiesto del arte de los medios, donde aparece la idea de tematizar los medios como medios. Eso me parece que es importante y que permite establecer el vínculo. Está firmado por Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacobi en julio de 1966. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas fotos de Tucuman Arde. Visite Tucumán, Jardín de la Miseria. Me parece que es importante para pensar esta conmoción de la lógica interna de los distintos lenguajes, pero también sobre todo para pensar el carácter político de estas expresiones. Porque vamos a ver que los digitales es difícil reponer de una manera tan clara la politicidad de estas experiencias, más allá de esa clave crítica que veíamos en Esperanza, en Cosa, en Burrió, en Machado. Entonces yo creo que es interesante para pensar un poco eso, ver el arte de los medios, cómo se inscribe en todo este carácter performático, donde aparecería conjugado todos los distintos lenguajes. Después aparece la revista Ramona, un poco en el trabajo de Jacobi, que me parece que es importante también para pensar el arte digital, sobre todo en la línea de lo que vamos a ver nosotros con respecto al concretismo. Este vínculo entre palabra e imagen y este énfasis en la visualidad de la letra. Ahí tenemos un ícono que está haciendo referencia especialmente a los ceros y unos del contexto digital y que forman ahí un emoticón. Yo creo que está pensando un poco en términos de este nuevo ecosistema digital. Después tenemos las experimentaciones de León Ferrari. A mí me parecen particularmente relevantes estas grafías, por esta vocación de trascender los límites entre los lenguajes otra vez y conjugar la palabra con la imagen. Dice Alberto Giudici, dice que Ferrari pinta con la escritura. En la línea del pionero Henry Millot y de su contemporánea Mirtha Dermisage, que algo habíamos dicho en el video pasado y ahora va a aparecer de nuevo cuando veamos el catálogo de OSDE sobre el arte de sistemas. Entonces digo, en la línea de toda esta tradición, Ferrari experimentó con escritos ininteligibles. En la línea de Eliazar Lissitzki, cuando piensa el libro El Futuro, que imagina un libro escrito con jeroglíficos de carácter no nacional, en consonancia un poco con las proclamas de Marinetti sobre una nueva representación tipográfica pictórica. Entonces, efectivamente, como decía Perloff, nosotros encontramos acá, antes que poder leer algo, incluso en aquellos cuadros donde hay elementos verbales, una visualidad inicial. Podemos pensar ahí, en conjunción con Lucas López, esta concepción multimedia del propio trazo. López habla de escritos abigarrados y comprometidos que toman inspiración de cierto orden musical. Ahora, estas grafías, efectivamente, no solo relacionan palabra e imagen, sino que exploran el mundo sonoro. Según Ferrari, dice, volcadas en forma manuscrita equivalen a plasmar en un cuadro o una escultura el efecto de la lectura en voz alta. Y algunos cuadros, efectivamente, se aproximan a los efectos visuales en una pista de audio. Ahora vamos a hacer este vínculo con aquellas obras de César y, ¿se acuerdan? Donde aparecían, efectivamente, las pistas, como una pista de grabación, una pista de audio. Bueno, acá, en esta obra en particular de Ferrari, se podría pensar que también está aludiendo a cierto componente sonoro. En cuanto a la relación específica entre palabra e imagen, hay que destacar que, tanto en Ferrari como en ciertos experimentos digitales, esta relación adquiere un sentido literal. Las palabras se transforman en íconos visuales que son incorporados a la propia sintaxis. Esta se llama historia de amor. Aparece el vínculo entre la palabra escrita y ciertos íconos. A mí me activó a esta otra obra de Milton Laufer, contemporánea, que se llama Figurative Language. Es una obra generativa. Uno pone un fragmento, un párrafo de texto y lo que hace el algoritmo es ir reemplazando algunas palabras por algunos íconos. Entonces aparece esta nueva escritura que vincula tanto el componente verbal como el visual. Y después, finalmente, tenemos a Antonio Vigo, que seguramente ustedes ya deben conocer algo de su obra. Sobre todo la idea de un receptor activo lo vincula con la poesía digital y todo lo que tiene que ver con su faceta técnica, que él explota sobre todo en la revista Diagonal Cero, en su Museo de las Silografías. A partir de esta explosión de lo que Vigo llamó objetos plásticos, que denota una voluntad multimedia. Dice, ¿qué es el objeto plástico? Dice Vigo. Bueno, hoy podemos diferenciar al mismo de la pintura y de la escultura. Vamos a ver más adelante con el Kaik la idea de la muerte de la pintura. Dice, yo personalmente lo llamo así como una especie de integración de estas dos disciplinas. En lo que se refiere al campo de la plástica, con el aprovechamiento de la música, el sentido auditivo, las texturas, el sentido del tacto, el olor, el sentido del olfato, sumándose la escenografía. Un poco también me hace acordar esa cosa performática del arte de los medios a una de las fotos que vimos hace un rato. Ahora, sobre todo Vigo lo que tiene para aportar a este vínculo con el arte digital del presente es la faceta interactiva. A partir de lo que él llama la poesía para y o a realizar. Por ejemplo, acá tenemos esta obra que se llama Concrete su poema, que es una hoja suelta con un círculo en el centro, instrucciones para que el lector constituya su propio poema visual tomando como objeto el entorno inmediato. Dice, concrete su poema visual, pintura, objeto, escultura, paisaje, naturaleza muerta, desnuda, autorretrato, etc. Modo de utilizar, colocar a distancia prudencial delante de un ojo el agujero y encuadrar a plena libertad el género que se desea. Es una obra de 1969. Entonces aparece esta idea de el artista como programador, el artista como proyectista. Yo creo que esto es lo que más van a explotar el arte digital del presente. Acá tenemos el manojo de semáforos, por ejemplo, es otra obra muy famosa que hacen en La Plata. Básicamente estos cartoncitos vienen con la revista, entonces están estos círculos. Hay una fecha, una hora para que la gente vaya a ver este manojo de semáforos. Y básicamente lo que está proponiendo es una visión nueva para un objeto cotidiano que vemos todos los días. Un poco se promueve esta percepción estética en la línea de Duchamp. Entonces, me parece que tanto el arte de los medios de Jacobi como las grafías plásticas de Ferrari, la poesía visual de Vigo, se ubican en una posición intermediática, lo cual deriva luego en esta exploración multimedia. Entonces, esto como el arte de los 60 y ahora yo haría un poco esta coda, yéndonos un poquito a los 70, sobre el arte de sistemas. Lo que les recomiendo es, para completar todo lo que tiene que ver con la década del 60-70, los 60 avanzados por realidad es más bien la década del 70, pero bueno, para hacer ese corte con la afiliación con el arte digital, es que lean el catálogo de OSDE, sobre todo el de arte de sistemas, el del CAIC, el del Centro de Arte y Comunicación. En rigor va del 69 al 77, pero que lo lean porque es un abordaje interesante con respecto a un momento histórico y a un proyecto que no podemos desatender cuando abordamos un corpus tecnológico del siglo XXI, del presente, básicamente. Digo, ahí van a aparecer nombres como Juan Carlos Romero, Víctor Gripo, ese momento donde se está explorando el vínculo entre arte y tecnología. Es interesante todo lo que hacen con el software de IBM. Acá tenemos la máquina de IBM con la cual se produce un arte tecnológico en la Argentina y se promueve un poco esta proclama de la muerte de la pintura. Entonces, hay muchos proyectos acá. Aparece el racimo de semáforos de Vigo. Esta es una obra importante de Gregorio Dujovni, Rayos láser, Polarización de la luz, de 1971. Esta también es interesante de Osvaldo Rombra, El paisaje como idea, de 1970. Esta idea que veíamos en el video anterior de que los objetos, nunca desaparecieron, aunque en ciertas instancias expositivas fueron reemplazados por su documentación. Lo veíamos a cuento de Duchamp. No es lo mismo porque el objeto en Duchamp efectivamente está, pero en este arte, por momentos, la documentación es directamente la obra. Y eso puede ser pensado a partir de ciertos experimentos de arte digital también, donde el proyecto aparece de manera procesual, expositivo. El proceso aparece ahí, un poco moviendo los hilos de los artefactos mediáticos, mostrando a los medios en cuanto tales. Tenemos las papas de Negripo. Esto es de Carlos Gainsbourg, de 1971. Lo que podríamos pensar en términos de Land Art, pero fíjense otra vez el trabajo con la tipografía. Esta cuestión que tiene que ver con cierto arte concreto que vamos a ver en la unidad 4 y que tiene una impronta tecnológica muy fuerte, aunque acá en esta cuestión de tierra no pareciera ser visto del todo como fuerza tecnológica. Pero bueno, por eso es interesante la apreciación del estudio que hace el catálogo de OSDE. Un poco ahí lo que veíamos con tierra sirve también para pensar esta obra de Luis Pasos, Transformaciones de masas en vivo. Este es un registro fotográfico de 1973. Digo, para pensar el vector político de la producción de los 60 y de los 70 en contraste con la politicidad del arte tecnológico en el siglo XXI. ¿Qué pasa con eso? Es algo que nosotros fuimos pensando en términos de la clave crítica en todos aquellos vídeos. Acá tenemos algo de Mirtha Dermisach, estos diarios que son pura visualidad. Es decir, no hay letra escrita, un poco como en el libro del futuro de Elia Sarlicis, que es lo que decimos y decimos también en un par de vídeos y que vamos a recuperar también a partir del dossier de la revista Ramón. Acá tenemos el horno de barro de gripo para pensar el carácter social, el carácter político en términos de materialidades. No es un arte tecnológico computarizado como si hay otras obras. Obviamente, dentro de este catálogo, nosotros lo que tenemos que hacer es una selección, efectivamente. Esto también me interesa de Jorge Glunsberg, las tipologías urbanas del 76, sobre todo donde aparece el trabajo con las tipografías en las distintas materialidades. Yo creo que sirve para pensar la visualidad de la letra y un poco el texto de Perloff se activa. Eso es lo que me parece a mí, lo pongo como una propuesta de lectura, como una clave de lectura. Esta es una obra importante del 77, Signos en ecosistemas artificiales. Es una presentación colectiva del CAIC, el Navienal de San Pablo, que se lleva el premio Itamarati. Con esta obra se cierra el ciclo del Centro de Arte y Comunicación. Todo lo que tiene que ver con el CAIC me parece que es importante para pensar la poesía digital o el arte digital, el net art en su conjunto. Esto es Jorge Glunsberg. Glunsberg es un apellido para tener en cuenta de la muestra Arte y Cibernética. O sea, hay una muestra dedicada al vínculo entre Arte y Tecnología, al vínculo entre Arte y Cibernética. No podemos desconocer eso. Esta es una de las primeras obras hechas en computadora en la Argentina, en la década del 70. Yo marcaba el corte con los 60, pero bueno, el CAIC nos lleva también a extender un poco esa línea de corte y pensar la década del 70 también. Otra vez esta obra que es famosa, Violencia, también para pensarlo en términos del concretismo, el trabajo con la tipografía y el vector político. Otra vez la década del 70, dejando su huella en la producción estética desde un punto de vista de la preocupación social y política. Más que política, también pensaría en términos sociales. Entonces, nada, yo digo, dejé un montón de catálogos de os de que por una u otra razón sirven para pensar algunas cuestiones que vamos hablando, pero yo este, en el contexto de la presentación del corpus de la unidad 2, lo recomiendo como lectura y sobre todo porque hay obra. Hay obra que ustedes pueden ir viendo, pueden ir pensando, sobre todo para que ustedes vayan haciendo un recorte sobre lo que les interesa leer con respecto a los problemas que vamos desplegando. Así que bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con el corpus de la unidad 2. Pasamos por los digitales, vimos algunos experimentos en papel, vimos esta experiencia en el entorno urbano, fuimos a los 60 a ver un poco la tradición que están mirando estas experimentaciones contemporáneas, nos adelantamos un poco también en la década del 70 con el CAIC. Nada, tienen para revisar, para pensar, se pueden ubicar acá o pueden salir hacia otras experiencias un poco asociadas a estos experimentos. Cerramos la unidad 2 con este video. La clase que viene empezamos, inauguramos unidad 3, Walter Benjamin y la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Vamos a hacer una relectura de este clásico. ¡Gracias!